La siguiente charla, conferencia, va a estar a cargo de la doctora Alexandra Sierra. La doctora Sierra es pediatra e infectóloga pediatra de la Universidad del Valle. Ella se desempeña como docente de la Universidad del Valle en el área de infectología pediátrica. Es infectóloga clínica del Banaco y además de la clínica de VIH pediátrico en Cali. La doctora Alexandra pertenece al grupo de investigación del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica. La doctora Alexandra nos va a hablar de cambios en el tratamiento antirretroviral en infecciones en niños con VIH. La doctora tiene una alta experiencia y yo creo que lo más importante en este tema es compartir y que aprovechemos la experiencia que tiene la doctora en el grupo de trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por los que permanecen a esta hora de la tarde. Bueno, pues yo tengo un reto muy grande, como dijo el doctor Garcés, y es que me encantaría estar aquí a decirles un montón de antirretrovirales nuevos y que los pudiéramos usar, pero la verdad es que no. No tenemos muchos antirretrovirales a las manos, pero con los que tenemos hay noticias nuevas y nosotros nos tenemos que amañar con eso. Y pues no perder la esperanza de que cada vez va a ir más antirretrovirales. Listo. Bueno, vamos a hacer así como lo hizo el doctor Garcés, un recorrido. Yo no les voy a hablar de tanta epidemiología ni de transmisión perinatal, porque ahorita viene el doctor López, sino el antirretroviral en estos casos. ¿Listo? Sencillamente en la epidemiología sabemos que no hemos cumplido las metas de 90-90-90 ni tampoco la meta para el 2020, que solo era 500 mil infecciones anuales. Seguimos con 1 millón 200, 1 millón 800 de infecciones anuales y ahí están metidos nuestros chicos. Dentro de las metas 90-90-90 era tener el 90% de las personas con terapia antirretroviral, el 90% de las personas diagnosticadas. Pero eso tampoco se logró y eso va impactando en nuevos casos. O sea que ahora tenemos que hacer una carrera larga e importante para llegar a la meta del 95% para el 2030. Esto ya lo mostró el doctor Garcés y es cómo está distribuida la epidemiología de los chicos y qué nos toca a nosotros en Latinoamérica y específicamente en Colombia. Todavía hay mucho sobre qué trabajar y definitivamente tenemos casos nuevos. De las 4.500 infecciones diarias que hay de VIH, nosotros tenemos que el 60% casi está en África Subsahariana. Ahí sigue la epidemia muy tangible, a pesar de que ha disminuido bastante en estos 40 años. Pero 400 de estas infecciones son menores de 15 años, o sea que los pediatras tenemos recorrido largo. Y si uno ve además las otras 4.100 infecciones, miren que casi el 50% son mujeres. O sea, se ha logrado disminuir la transmisión perinatal, pero no quiere decir que tengamos que bajar esfuerzos. Es más, se tienen que seguir haciendo esfuerzos para llegar a ese 1% y ojalá menos del 1%. Entonces, en transmisión perinatal se ha logrado mucho. Miren cómo el principio de la curva empieza en los años 90 y vertiginosamente suben los años 2000 a muchísimas infecciones y poca prevención. En el año 2000 se ponen muchísimas cosas en juego en VIH, la epidemia estaba totalmente desbordada, se crean los objetivos del milenio, se crea el acceso universal entre muchas cosas y ya empiezan a ver las barras claras, que son los casos de transmisión materno-infantil evitados. Y si ustedes ven con los años que esto va hasta el año 2018, pues se está evitando cada año más. Eso es lo que necesitamos y eso se ha dado gracias a la terapia antirretroviral. Entonces, miren la cobertura para gestantes recién nacidos y niños, cómo para el 2015 no llegaban al 50% y ahora para el 2020 ya llegamos casi al 80%. Entonces, sí se ha recorrido mucho, sí se ha ganado acceso universal. Nos falta una brecha, pero no es visible para todos que el tratamiento antirretroviral marcó un antes y un después en el VIH. Y para los niños posiblemente fue más marcado, porque miren cómo la transmisión materno-fetal baja dramáticamente a como nos mostraba ahora el doctor Garcés, a países decretados sin transmisión perinatal, pero siguen habiendo casos. Y vemos un creciente preocupante en los adolescentes que posiblemente los tenemos un poco descuidados y nos toca empezar a hacer cosas mucho más fuertes en ellos. Entonces, con la transmisión perinatal, con los casos de VIH, con la terapia antirretroviral, todos tenemos que llegar a diagnóstico y tratamiento del 95% para nuestras metas. De transmisión perinatal les va a hablar el doctor López, pero yo simplemente les quería mostrar que nos movemos entre tres escenarios. El niño de bajo riesgo, el niño de muy alto riesgo, donde casi que le ponemos una terapia empírica pensando que lo peor que le puede pasar es que sea positivo, y el niño con VIH. Y mire que en los tres escenarios la terapia antirretroviral juega un papel muy importante. Entonces, ahí es donde se han hecho muchas cosas nuevas, ha cambiado el concepto de enfermedad y se los traigo para poder entender por qué se han hecho estos cambios en antirretrovirales. El primer caso de curación lo conocemos en el adulto, el hombre de Berlín, después de un trasplante de médula ósea con una mutación específica, el paciente no muere de VIH, el paciente vive muchos años después, muere por una recaída de su malignidad. Hace relativamente poco, pero no podemos pretender ponerle un trasplante de médula ósea y menos a nuestros niños. Entonces, como lo nombró ahora el doctor Garcés, la bebé de Mississippi nos abre una puerta que nos duró poco, no se llamó cura, se llamó cura funcional, pero realmente sí abrió una puerta importante y les voy a mostrar por qué. Esta es la madre, ese cuadro muestra a la madre. La madre no tenía control prenatal, la madre llega para asistencia de parto, no le pueden dar cesárea, tiene una prueba rápida positiva, no puede recibir medicamento antirretroviral. O sea, todo salió mal. Ese es el de alto riesgo de nosotros ahora. Ahora, miren cómo a la madre le hacen un diagnóstico muy rápido con una carga viral a las 24 horas positiva. Eso hace que la niña que nace inicie un tratamiento profiláctico con cidoudina, pero a las 30 horas ya tenemos una carga cualitativa positiva y a las 31 horas una carga viral positiva. Y miren que a las 31 horas ya tenía tratamiento antirretroviral triple. Uno lee este caso y le da una envidia terrible cuando a veces las cargas virales a nosotros nos llegaban 6, 8 semanas después. Pero esto enseñó mucho. ¿Por qué? Porque la niña fue diagnosticada a las 31 horas de nacida. Tratamiento antirretroviral a las 31 horas de vida. Y cuando la vemos a largo plazo, miren cómo se mueven las cargas virales, llegando a indetectabilidad al mes. Para nosotros los pediatras eso era un sueño, que pensábamos que era una utopía, que no existía, pero el tratamiento antirretroviral temprano hace que cambie el concepto de enfermedad. Y miren cómo en el cuadro del lado izquierdo se mueve entre la indetectabilidad por muchos meses. Esa niña deja de recibir terapia antirretroviral a los 15 meses, marcada por la primera flecha. Y miren cómo sigue indetectable hasta incluso después de los 30 meses, sin tratamiento. Entonces, ahí fue donde saltó, es una cura, dar tratamiento temprano es una cura, el doctor Hu tenía razón, teníamos que atacar, pero ella vuelve y replica tiempo después. Pero sí nos abre la puerta para entender lo que pasó en esa niña y cómo nos cambia la expectativa de vida. Y vienen estos estudios, que son con muy poquitos pacientes, falta mucha más evidencia, cada punto es un paciente y son muchos bebés de Mississippi, que nacen, los diagnostican, les dan tratamiento antirretroviral dentro de los primeros tres días de vida y están 24 semanas después indetectables de forma sostenida. Entonces, estos pacientes ya no detectamos carga viral en sangre periférica, en las células mononucleares. Pero miren cómo al medir linfocitos latentes, que cuando yo leí ese artículo me tocó leerlo muchas veces para ver cómo marcaban el linfocito latente no activado y de ahí poder extraer la carga viral. Por eso los estudios no tienen tantos pacientes. Pero miren cómo los linfocitos latentes empiezan a ser positivos en cargas virales, son los círculos con el color sólido y miren cómo después de 11 meses esos depósitos ya casi son indetectables. Entonces, no sólo hicimos un tratamiento efectivo, sostenido de indetectabilidad, sino que acabamos con los depósitos. Y eso es lo que nos cambia ahora la visión de enfermedad en niños. Esta es una proyección matemática que hicieron con los pacientes que se trataban tardíamente. Que cuando uno lee el artículo tratarse tardíamente es en el primer año de vida. Nosotros hemos tenido pacientes que se han empezado a tratar 8 o 10 años después. Estos pacientes, como lo mostraba ahora por fisiopatología el doctor Garcés, hace un primer bajón de la carga viral. Pero se mantienen estables en ese set point y es muy difícil bajar. Y miren que la gráfica va a 20 años. Los que se empiezan a tratar en los primeros 3 meses tienen unas bajadas mucho más pronunciadas y llegan a alcanzar un set point mucho más bajos, pero sin desaparecer esos depósitos. En cambio, miren los pacientes que se tratan en los 3 primeros días. No alcanzan ni a hacer una línea porque a los 5 años ya no hay la evidencia de los depósitos. Entonces, creo que esto es a lo que tenemos que llegar. Creo que el antirretroviral funciona muy bien en estos casos y por eso todo un cambio en el esquema de profilaxis que nos va a mostrar el doctor López y que ahí es donde nosotros no tenemos duda que la terapia antirretroviral nos cambió. No solo en niños, en adultos. El VIH es uno antes, después y otro después de terapia antirretroviral altamente efectiva. Pero cuando nosotros leemos esto y no es viejo, es del 2020, pues queda uno un poquito desconsolado porque miren que son los viejos conocidos. Abacavir, 3TC, siduvina, nevirapina, inhibidores, lopinavir, ritonavir. O sea, no hay nada nuevo en pediatría. Lo máximo que podemos aspirar aquí son a los inhibidores de integrasa. Y si nosotros vamos a ver, fueron autorizados en el 2007 para adultos. O sea, tampoco es que sea lo último que tengamos en investigación. Pero es a lo que le podemos de pronto echar mano nosotros. Y las guías colombianas ya traen la profilaxis de ese recién nacido de alto riesgo, el esquema a base de raltegravir, que está autorizado en niños y nos puede dar esa opción. El raltegravir, un inhibidor de integrasa, fue un estudio… Ay, Dios mío, hice lo mismo. Gracias. Un estudio multicéntrico que me gusta mucho, que tiene población latinoamericana, o sea, que también estamos expuestos a nuestra crianza, a nuestra comida, a nuestra genética, y eso es bueno para nosotros. Tienen unas edades extensas, casi que abarca toda la pediatría, entre los cuatro meses y menores de 19. Tuvieron medición de PK para saber la dosis estricta que da en niños que tuviera la misma eficacia que se comprobó en adultos, y la seguridad. Entonces, es un estudio robusto, miren que lo dividen en diferentes edades, que me gusta, que miren que consideran que el niño de 6 a 12 años pudiera tomar la pastilla, pero aquellos que no la pueden tomar, ¿qué otra opción tenemos? Eso es primera vez que yo lo veo en pediatría. Siempre nos decían parta la pastilla, que aprenda a tragar, no teníamos más opciones. Y ya ingresan al grupo de los más pequeños, incluso con gránulos dispersables, mucho más fácil de cargar para las mamás. Entonces, se hace toda una evidencia de la equivalencia de PK-PD, de farmacocinética y farmacodinamia comparada con adultos para llegar a la dosis que es, y una vez se tiene la dosis en niños, se hacen, ay, perdón, a largo plazo los estudios con una evaluación inicial a las 48 semanas y se ve una eficacia en donde, dependiendo de cómo lo midamos, si a 400 copias o a 50 copias, pero ambos tuvieron una eficacia sostenida en la semana 24, en la 48 y después ya en el estudio que siguió a la 144. Y esto es lo más importante para mí del estudio. Les preguntaron a los niños si les gustaba el sabor. Entonces, el que era grande lo podía contestar y el pequeño le preguntaban la adherencia al medicamento a su cuidador. Para nosotros eso es muy importante. Tenemos muy poquitas presentaciones y que sepan mal, casi que no la anula. Entonces, hubo muy buena aceptación, lo consideraron favorable y bien tolerado, lo cual es muy bueno, nos mejora la adherencia y además se nos volvió uno de los medicamentos armables con el perfil lipídico. Nosotros veníamos con antirretrovirales de primera generación donde ya teníamos niños con unas alteraciones metabólicas inmanejables. En los primeros estudios muestra una efectividad positiva hacia el control del colesterol, los triglicéridos y en el estudio espiral ya muestra incluso con el HDL que nos interesa mucho. Entonces, esto llegó pues para quedarse la suspensión oral que ahora está dentro de la guía, es muy fácil de manejar, son unos gránulos, se diluyen y la mamá lo maneja por jeringa. Ahora, nosotros podemos usar combinaciones de antirretrovirales de raltegravir y tenemos casos en que ya son prematuros. El mundo nos ha ido evolucionando en todas las enfermedades y ahora tenemos más prematuros y sobreviven más tiempo. Entonces, ya nos vamos a empezar a enfrentar al niño de alto riesgo con muy bajo peso al nacer o prematurez. Esto es un relato de casos, lo paso muy rápido, mujer de 23 años, no sé si les suena conocido, VIH adquirido que ahora tiene un hijo. Esto, creo que todos hemos sido abuelos en el camino y desafortunadamente estos casos las chicas llegan con unas resistencias inmanejables y miren este caso, resistente a casi todo, tiene cinco medicamentos para poder controlarla y empieza con 15 mil copias y termina con 33 mil con un recién nacido muy pretérmino de 24 semanas con una ruptura prematura. Todo lo malo que le tenía que suceder le sucedió. Entonces, para nosotros es un recién nacido de alto riesgo, incluso como yo le digo a los estudiantes, de altísimo riesgo y tiene muchas otras cosas más que favorece que pueda tener ese VIH. Y lo confrontamos con otro caso, de pronto más común, una mujer con 10 años de diagnóstico, multipara, que no logró controlar muy bien la carga viral, tenía resistencias, se le hizo cambio, pero miren que la semana 32 tenía 1.300 copias y el niño fue a término sin ruptura de prematura. También es de alto riesgo, no nos queda la menor duda, pero uno pensaría que no está tan grave la situación como el primero. Cuando a estos dos chicos los ingresan, a los dos les dan esquema a base de raltegravir profiláctico. Son de alto riesgo, profilaxis triple, a base de raltegravir. Con el de abajo no hay problema, es un chico a término, pero con el de arriba es muy pretérmino y esto es un caso publicado de raltegravir en pretérminos. ¿Qué hicieron? Y midieron la concentración, pues para no llegar a rangos de toxicidad con el prematuro. No hicieron cambio de la dosis porque ese niño ni con toda la profilaxis del mundo nos alcanza la da gestacional de a término. Compararon los casos que los dos tuvieran buenas dosis de raltegravir, protectoras, que no fueran tóxicas y que fueran más o menos equiparables y cuando ya les van a hacer el diagnóstico, el que pensábamos que era el peor caso, tiene cinco cargas virales negativas. No se contagió de VIH. Quiere decir que el esquema que yo le di fue profilaxis para un recién nacido de alto riesgo. Desafortunadamente el segundo sí se contagia, primera carga viral muy positiva pero indetectabilidad al mes con el mismo esquema. Entonces, a esto nos lleva la guía y el manejo de antirretroviral temprano. Para uno funcionó como profilaxis y para el otro funcionó como terapia muy, muy temprana. Entonces, seguro este niño va a ir como la chica de Mississippi con un control efectivo. Esto es lo nuevo que está pasando y se está planteando con raltegravir. ¿Qué pasa en el recién nacido cuya madre recibió raltegravir o tiene esquema a base de raltegravir? Pues se está viendo las X es el bebé y el rombo es la mamá. Se les midieron a ambos después de la dosis materna que cumpliera 24, que se dieran las horas antes del nacimiento de ese bebé cómo era la biodisponibilidad. El bebé no recibió raltegravir, lo recibió trasplacentariamente. Miren que las dosis del bebé incluso horas posnacido son mucho más altas incluso que de la madre que se lo tomó. Esto que demuestra que el raltegravir pasa por placenta y pasa muy bien y que hay algo más en el recién nacido que me hace que se mantenga esa dosis. El claranz del raltegravir es de 7 a 12 horas en el adulto porque el recién nacido casi llega al día con eso. Se sabe que el raltegravir se metaboliza por el complejo enzimacítico UGT, especialmente el 1A y eso posiblemente está diferente en el recién nacido, posiblemente hace un metabolismo más lento. Segundo, el recién nacido tiene una glucuronidasa en el borde en cepillo del intestino y desdobla el raltegravir que viene del meconio, que viene de la placenta. Entonces, estos niños, miren, este es el mismo estudio, pero ya el seguimiento de raltegravir uno por uno. Miren que hay unos que hasta aumentan la dosis, posiblemente por este desdoblamiento. Entonces, la recomendación sería que si la mamá recibió raltegravir, no será mejor que ese niño no reciba el primer día raltegravir, sino entre el segundo día. Eso quedó interrogado, hay estudios, como les digo, de pocos casos que dicen que sí. Y si nos vamos a otros estudios donde nos dicen el pretérmino, porque nosotros necesitamos medicamentos para el pretérmino, miren cómo el desdoblamiento del raltegravir en el pretérmino es 2.5 veces más que en el atérmino. Posiblemente porque el pretérmino tiene un claranz renal y un claranz hepático diferente a la términa. Entonces, esto también es otro interrogante para el futuro. Si lo podemos dar en pretérmino, serían las mismas dosis o debemos hacer un ajuste. Siguiendo con los inhibidores de integrasa, tenemos el dolutegravir. Miren la diferencia autorizada en el 2018 como primera línea. Nosotros apenas está entrando como primera línea. En países de ingresos bajos solo teníamos la medicación del 50, no contábamos con las otras medicaciones que en otros países hay para niños. En el 2020 aprobó la FDA la tableta pediátrica de 5 y de 10. Hay esperanza de que para nosotros llegue y presenta una tasa significativamente más lenta de disociación de la integrasa. O sea, tiene una barrera genética posiblemente un poco mejor. El estudio es similar al otro inhibidor de integrasa. Miren, con todas las cohortes de edad a 48 semanas con tabletas de diferentes, tableta y tableta dispersable para ver que se le acomoda mejor al niño. La efectividad también fue buena. Miren, a 48 semanas alcanzando el 60%, a 144 semanas se diferencia entre si es 50 copias o 400 copias el endpoint, alcanzando más o menos entre un 30 y 40%, con pocos eventos adversos, miren, de a uno. Entonces, realmente nos sirve y hay estudios donde ya están demostrando las diferentes dosis de raltegravir para niños y son equiparables en biodisponibilidad y en efectividad del adulto. O sea, que sí vamos a poder cuadrar la dosis de acuerdo a la edad y miren que aquí ya las tenemos entre 3 kilos y 6 kilos, 6 a 10 de 10 a 14, de 14 a 20 y de 14 a 20. Entonces, es empezando con un niño muy pequeño, con un niño casi que a término de 4 semanas de nacido y la bioequivalencia fue igual a la de adulto. Aquí nos hacen comparación dos dosis de adulto, una dosis de adulto y se movieron entre las curvas. O sea, que la efectividad sería igual que para el adulto y pudiéramos tener las presentaciones pediátricas. ¿Cómo van los adolescentes? Pues muy mal, realmente, en todos los, lo que nos decían ahora por abuso de drogas, por relaciones sin condón, relaciones a riesgo. Entonces, los adolescentes es nuestro nuevo nicho y al adolescente no le podemos llegar con tres medicamentos, uno que sepa feo, el que no lo pueda tomar, el que tenga que tomarlo delante de los amigos porque no se lo va a tomar. Entonces, para ellos podríamos usar las dosis fijas combinadas, tenemos las viejitas conocidas, por decirlo así, unas que se adaptan de pronto un poco mejor, pero miren que esto es lo que nos molesta, todos tienen que tener al menos 30 kilos y nuestros adolescentes puede que no lo pesen por adquisición de VIH pronto y el síndrome retroviral agudo pierden peso. Tenemos noticias buenas, no todo es malo, ya tenemos combinaciones fijas, abacavir, dolutegravir y 3TC que se pueden dar desde 25 kilos y desde los 12 años y está aprobada en Colombia, o sea que tenemos que empezar a usarla porque es un muy buen mecanismo y otra combinación con el vitagravir, covicistad y tenofovir también aprobada en casos especiales de toxicidad y resistencia desde los 6 años y pues entrando ya entre primera y segunda línea para los de 12 años. Entonces aquí está la combinación el vitagravir, covicistad entre citabina y tenofovir a la fenamida que se está aprobado y recuerden que el tenofovir a la fenamida es mucho más amable con el riñón y con el hueso que para pediatría nos interesa muchísimo en un adolescente o en un niño de 6 años. Efectividad con entoina 50 copias, muy buena, 92%, pacientes descontinuados a raíz de evento adverso del antibiótico no hubo, o sea que es un antibiótico, es un, perdón, un antirretroviral bien tolerado y vamos a ver los efectos adversos, la mayoría gastrointestinales al inicio puede uno advertir al niño o al adolescente y se toleran por unos días y no hubo un evento adverso severo asociado a medicamentos lo cual es bueno. y esto es lo que más nos interesa, presentó incluso efectos positivos y no negativos sobre disminución de excreción de proteínas de orina, proteínas totales y proteínas específicas de daño tubular como la proteína fijadora retinol y la beta-2 microglobulina que son las que se miden específicamente en la gromionefritis ya sea por VIH o tubulopatías por VIH o por la otra presentación del medicamento la del tenofóbil entonces aquí tenemos algo positivo no hay tanta excreción de proteínas eso indica que el daño renal es casi nulo y miren como el impacto sobre el hueso incluso es hacia lo positivo no hay una pérdida no hay una descalcificación estamos protegiendo ese hueso con la presentación de alafenamida entonces eso también nos abre una puerta para el adolescente estamos con la presentación en Colombia y pues nos tenemos que enfrentar a esto no nos gusta nos toca enfrentar a los papás la comunidad religiosa el colegio pero son adolescentes y adolescentes que corren riesgos y riesgos sexuales importantes nos tenemos que enfrentar a empezar a formular terapia PrEP en ellos y empezar a disminuir el nicho del adolescente dentro de la pandemia aprobado en niños siete años después que el adulto lógicamente trajo mucha controversia y por qué se aprobó porque en Estados Unidos la epidemia de adolescentes y niños está elevadísima porque miren que dentro de los nuevos diagnósticos 21 fueron en adolescentes y adultos jóvenes y de ese 21% 22 entre los 3 y los 19 años nos toca al pediatra aprender a formular la terapia PrEP y pues tenemos que disminuir esas tasas y esto entraría dentro del foque preventivo esto es del boletín epidemiológico hacen una comparación de 10 años en Colombia y miren como los adolescentes esta línea apunteada que son entre 15 y 24 años pasó de ser el cuarto grupo poblacional con VIH a apuntear el segundo entonces nos tocó ya enfrentar eso y para finalizar los dejo con dudas dudas que yo tengo hace mucho tiempo y que espero que algún día no las conteste ¿qué pasa con las madres resistentes y sus recién nacidos? si son resistentes a todos ¿cómo le empiezo al recién nacido una terapia empírica con los antirretrovirales de primera línea? puede que no funcione entonces necesitamos saber un poco más de eso y se ha planteado si el uso de maraviroc en ellos cuyas madres vengan usando maraviroc por la resistencia y que tengan el trofismo CSR5 si en ellos podríamos usar maraviroc al nacer ¿qué me llevo a casa? empezar a usar los inhibidores de integrasa los tenemos a la mano están autorizados es casi la única herramienta nueva que tenemos en pediatría que no es tan nueva en el VIH ver si lo podemos usar para los pretérminos en un momento dado empezar a usar terapia prep empezar a ver los estudios de maraviroc y avacavir donde las madres los usan y qué tanto pasa placenta y cómo nacen los recién nacidos con esos niveles terapias combinadas con tenofovir a la fenamida para niños y adolescentes terapias combinadas con dolutegravir donde ya está autorizado en nuestro país a partir de los 12 años la FDA ya la autorizó a partir de los 6 años esperemos que llegue pronto acá pero por lo menos tenemos para el chico de 12 años esa terapia no es un secreto que la terapia antirretroviral mejora la calidad de vida de nuestros pacientes nos va a ayudar a llegar a esas metas a conseguir que en el 2030 sean sólo 500 mil infecciones anuales pero miren esto disponibilidad antirretrovirales en niños termino con lo que comencé muy baja y eso hace que también esto es del año 2020 ya para el 2022 sube un poco más pero se reporta en general en el mundo 54% de indetectabilidad en niños con antirretrovirales eso no alcanza ni la meta yo creo que del 2000 o sea que necesitamos trabajar en eso y que pudiéramos tener más antirretrovirales muchas gracias muchas gracias a la doctora Alexandra tenemos mucha tarea que hacer todavía en VIH pediátrico bueno